Vamos a Santo Domingo ¡Uy! En un caballo Literal A comprar unas camas Bueno, tenemos varias cosas que hacer allá Pero vamos a comprar unas camas Mi cuarto se ve terrible Y yo voy a hacer una pausa aquí porque tengo hambre ¿Quién? Papi, trabaja Yo quiero un platanito, por favor Nosotros tenemos unas camas en la casa Bueno, Menari y Moise no tienen cama Moise duerme en el piso Menari también Este mamá le va a comprar unas camas Y Menari y yo tenemos camas Pero son terriblemente feas Yo nunca las he grabado Yo se las voy a enseñar Pero las tenemos desde que tenemos uso de razón Literal, yo no recuerdo haber usado otra camas Están bien feas A ver, vamos a comprar con un poco Bueno Y bienvenidos al video de hoy ¡Nathy! ¡Bien! ¿Cómo? ¡Comencemos! ¡Comencemos con el video de hoy! ¡Comencemos con la iglesia! ¡Mira a quién es que ella busca! ¡Rasha! Hola Joshua Me amas Sasha Me amas, sí Ok Hay un muerto ahí No me venga, hay un muerto Esta es la situación, tenemos que ir a Ikea y son las 1 y se supone que tenemos que volver a MacBoris hoy, bueno, se supone que nos tenemos que volver antes del toque de queda Vamos a ver como se hace Un cafecito en lo que nos vamos Diga Marlene Yo parece que empiezo mal con esto Así como para adentro Sí, para adentro y también ¡Hola de nuevo! ¡Ay que bello! ¡Hola Marlene! Me encanta tenerte en casi todos mis videos Aquí estamos de nuevo Yo voy a ver Yo me la voy a llevar para Ikea y voy a sacarla a veces porque o sea que las tiendas no les gusta que graben pero yo necesito enseñarles nuestra selección de camas y de colchas Así es, escondidito tiene que ser Sí, escondido Yyyy, rapidito Todo nada, vamos para allá Aquí estamos en otro banco con la tía haciendo equilibrio también Esto es un caballo, señores La tía hay que procurar cuando me va a estar No, 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 no La espalda no es mi mejor amigo Pero es verdad Tú no lo crees Ya llegó ahí a comer y ahí Mira la vela Ay ya Creo que estamos aquí ¿Qué está? La vela está perfecta Está muy bonita Tiene que estar presa del colchón aparte Mira Sí Está aparte Ya estoy tratando de grabar de manera oculta Melissa no llega a ayudarme a elegir entonces tengo miedo de elegir sola No me decido No puedo elegir sola ¡Oh no! ¡Oh no! Es amueblar ¡Muchas chulerías! ¡Cuánto susto! ¿Ya eligieron? ¿Tienes acá? Mi problema es Melissa que no llega Me parece que ha pasado casi media hora y Melissa no aparece Y nosotros tenemos un cuarto juntos Entonces la decisión tiene que ser de las dos Que es mucho dinero Jajaja Porque dije que sí Realmente mis camas son demasiado feas Nosotros tenemos Nunca, nunca, nunca Nunca Nos hemos comprado una cama Y ya Ya está bueno de tener eso Y es raro feo A lo que yo me refiero ¿Qué es lo que ha enseñado? Está aquí esperando a Melissa Por fin Ok, ya Vamos a elegir Esta cama Es hoy nada más Es hoy nada más Que te queremos Ya yo la compré esta Y esta para nosotras ¿Tanto para mí? ¿Cuánto se queda? Ay La pagamos ya Qué fuerte Era necesario Pero es muy difícil Dar tanto dinero Es muy difícil Verán está desbaratada Tenemos mucho tiempo aquí Realmente mucho Mucho Tiempo ¿Qué se siente Melissa? Haber dado Una cantidad de dinero Yo no lo quiero pensar mucho Entiende No lo estoy pensando Esto se fue Ya no Si, si, si No pasó Pero se va a ver La diferencia Ah sí Con raya ¿Tú lo prefiero lisa? O sea yo la puedo tener Yo la prefiero lisa Ok Con raya como que Esa telita así Esta más suave Uno compra Eso Y el relleno allí O sea el relleno es este Y Ay Chanto padre Yo no soy tacaña Es que duele El dinero duele El dinero es difícil de conseguir Va a quedar bien Va a quedar excelente Nuestra casa Niños Hay que pintar Es que lo antes de montar Claro Que hay que pintar Que hay que pintar Tienes tres espejos Tienes tres espejos Esos espejos Esos espejos Esos espejos Esos espejos Esos espejos La tuya Tenemos Como tres horas aquí Colchas Camas Cuadros Todo va a ser diferente Entonces todo va a ser diferente Una remodelación que nunca habíamos hecho Mi papá quiere decir que está pisada en un lobo de blanco Ay po Papá, a mí me gustó una tela que vimos allí De uno, gris Bernardo Qué lindo ¿Eh? Qué líos decidir Jesucristo Vámonos Jesucristo Vámonos Ay, 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 ay Tres horas después Lo sabemos Solo hay que pagar Quejate, Melanie Sé Libre Ander Se va a morir, Melanie Miren 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 Todas las filas están muy largas Además de la cama Nos estamos llevando Unas cuantas cosas ¿Feliz con tu compra? No Cuando yo coma Me olvide que gaste dinero Y cuando lo pongamos en el cuarto se vea heavy Se le ve bien ese pantalon Díganle algo, miren Adidas Así Amándolo Con los tenisitos Hay que documentar todo Hermana pobre Se le dice pobre No Soy pobre también Una señora muy normal y todo Nos pidió 100 pesos Así de la nada Sí, mami se lo dio Llamo ese papi Andan montando las cosas Que compramos A ver cómo cabe esto Achachay A ver cómo lo va a formar esa cama Y que ya te da las cosas Empiezas así, verdad Muy bueno para transportarla Ahora cuando Nos toque construir esto No Va a ser una adivinación De qué es de quién Shoo Shoo Yo quiero saber dónde Vamos a sentarnos Nosotras Están parándola Vamos Ya no Sí Vámonos ya Ahora Ya es al otro día Nosotros tomamos un tapón Muy gigante para poder volver a San Francisco Llegamos a la casa Como 5 minutos antes del toque de queda Descargamos las camas Pero hoy Es que la vamos a poner Les voy a enseñar Ahora Las camas antiguas En mi canal Yo no he grabado mi cuarto He grabado en mi cuarto Pero no mi cuarto Les voy a enseñar ahora Cómo está Qué camas tenía Yo no puedo ni explicar La emoción que yo tengo De que vamos a por fin Quitar estas camas Déjame enseñarles Aquí está la puerta de entrada A mi cuarto Este es un espejo Que compramos Y luego Miren las camas Miren Miren Chachachachay Qué terribles Estos hierros Además de que están todas viejas Están llenas de cositas así Tienen estos Estos espaldales Estos hierros son Demasiado feos Estos Esto De aquí Esto Terrible Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a Vamos a sacar todo Vamos a pintar Y luego Vamos a construir Las camas El primer paso Para una remodelación Obviamente Es quitar todo Que se vayan ellas La niña El Bote de la ropa sucia Este es el escritorio de Melissa He grabado varios de mis videos ahí Pero es de Melissa Todo esto Para afuera Y lo que vamos a hacer Es pintar Las paredes Del mismo blanco No vamos a cambiar el color Pero es que Como pueden ver Ya está En un mal estado Y el techo también Lo vamos a pintar Déjame comenzar a sacar cosas Es mucho trabajo Pero Vamos a darle Un saludo Música ¡Suscríbete al canal! Que se lo podemos regalar a alguien que esté muy necesitado Están muy feas para ser regaladas Así como un regalo bueno Pero hay gente que ni eso tiene, ¿verdad? Se va el mural Marcando un beso Melisa, probamos pintar Bueno, Melisa Yo busco unos plásticos Vamos a cubrir el abedero Y el aire Esta pared está aquí Se va a quedar igual Hay que tapar el piso para que no se quiten Qué mal árbol en esta cosa Mira, también le toca pintar a su cuarto Yo me estaba grabando yo como yo estoy Me recosté de una pared ahorita Porque van a ser olvida que ya no se seca en realidad Vamos a ver cómo sigue el proceso Así está la casa Todo desordenado y difícil de cruzar Así está todo Horrible Y... Aquí van a bullazar porque el abanico está para secar las paredes Ya terminamos de la parte del pinhan Son las 12 de la noche Seguimos trabajando Yo casi no he grabado porque estaba muy cansada Está el enano Bajado La mía ya está lista Aquí La mía ya quedó Ya la están haciendo la de Melisa Terminamos muy tarde de toda la remodelación Y no pude grabar porque ya era de noche Pero no se preocupen porque eso viene en unos segundos Yo voy a cerrar el video aquí Viene el antes y el después No se preocupen Lleguen hasta el final del video Pero antes yo quería darle un saludo a Luis Eduardo Amarante Que dice Please, saluda, me veo todos tus videos Gracias por ver todos mis videos Por estar pendiente Si tú quieres un saludo para el próximo video Escribe en los comentarios de aquí abajo Y nada No olviden suscribirse Darle like Y... Aquí viene el antes y el después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!